Aquella noche tu me dijiste que estas muy triste Que estas muy triste Aquella noche tu me dijiste que estas muy triste Que estas muy triste Desde aquella noche no te puedo olvidar Pensando en todo lo que hicimos Pensando en todo lo que hicimos Desde aquella noche no te puedo olvidar Desde aquella noche no te puedo olvidar Pensando en todo lo que hicimos Pensando en todo lo que hicimos Ahora me la paso pensando en ti Desde que tú me hacías venir Ese movimiento que me hacía sentir En este mundo sin ti no podría vivir Ahora me la paso pensando en ti Desde que tú me hacías venir Ese movimiento que me hacía sentir En este mundo sin ti no podría vivir Aquella noche, tú me dijiste que estás muy triste, que estás muy triste. Aquella noche, tú me dijiste que estás muy triste, que estás muy triste. Ahora me la paso pensando en ti, a veces que tú a mí me hacías venir, con ese movimiento que me haces sentir, que en este mundo sin ti no podría vivir. Ahora me la paso pensando en ti, a veces que tú a mí me hacías venir, con ese movimiento que me haces sentir, que en este mundo sin ti no podría vivir. Ay no, 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 esto no puede ser, por andar de perro, ya me enamoré. Ay, no, 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 no. Y desde aquella noche no te puedo olvidar. Desde aquella noche no te puedo olvidar. Pensando en todo lo que hicimos, pensando en todo lo que hicimos, pensando en todo lo que hicimos. ¿Sabes quién llegó? Gané todo, con todas las Edóis que aanız produce. La Maravilla del Sistema. La Maravilla del Sistema. La Maravilla del Sistema. ¡Gracias!